Vecinos del barrio La Moliendita aseguran que los delincuentes que asaltan a sus hijos operan a bordo de dos vehículos y se hacen pasar por taxistas. Esos maleantes andan disfrazados así de taxi y a todos los jóvenes que están con celular, incluso hasta mayores, ellos se paran en la cañona y uno por cuidar su utilidad física se lo tiene que entregar y ellos andan rondando como si fueran un pasajero. Pedimos seguridad, por favor, tenemos hijos, hay niños en este barrio y queremos que alguien venga a proteger. ¿Es un peligro ya andar por acá? Sí, porque dicen que paran dando vueltas por acá, una vagoneta azul y otra blanca. ¿Barios ya han sido víctimas? Sí, por ese sector ya la han asaltado, ya han entrado a robar. En Santa Cruz no se puede caminar en todos los barrios porque la delincuencia está disfrazada de taxistas, está disfrazada de muchas cosas. Entonces lo que pido yo es a los tres estados del gobierno que saquen una resolución y que ya, si es posible, quede cadena perpetua.